La cantidad de hombres de calidad que tiene en sus filas, pues le dio la vuelta al presidente. Y el Barcelona es un equipo, ahora mismo lo estamos viendo, no se pone nervioso por nada, sigue manteniendo esa disciplina de juego y esa gran efectividad en el tiro, y de ahí que resaltáramos antes el gran partido que está realizando el equipo madrileño. De Miguel, sería mejor decir, en su primera intervención en el encuentro. La pelota la tiene en su poder Montero, el lanzamiento de Montero ha entrado, tiempo muerto en la cancha. Marcado por Aysa, ese es Andreu, que juega con Galilea. Atención, la pelota que le llega a Montero, lanzamiento de tres de Montero, dentro, a pesar de la oposición de Azofra. Lo único que quizá los espectadores estarán mirando, qué diferencia puede tener el estudiante favorable, y esto quizá es lo que dé aliciente a estos minutos de partido. Triple ahora, por parte del FC Barcelona, 99-82 es el resultado. Y creo, Chus, que ya podemos hacer una especie de prepartido del próximo sábado. Eso que en una NBA, pues, que parece muy seria y que parece que todos lo tienen atado, no les importe, o por lo menos lo admitan, pues unas frivolidades como esta, ¿no? Es que cuando está dentro de los 28 por 14, que esté disfrazado de lo que quiera, no le sirve de mucho. Triple ahora de Montero. Estos son muchos, sí, porque hay que ver que hay que multiplicar lógicamente por tres. Montero, canasta, otro triple, lleva dos consecutivos el FC Barcelona. Atención, Carni Sobas le pide el balón a Godfrey, marcado por Mijailov. Carni Sobas juega con Montero, lanzamiento de Montero, dentro. Magnífica la actuación de Montero hasta ahora. Ha cogido un rebote, ha dado una asistencia y ha notado todo lo que ha lanzado hasta el momento. Xavi Fernández. Fernández. Fernández que salió por Carni Sobas. Atención, juega Fernández para Montero. Triple nuevamente de Montero, extraordinaria actuación del base, escolta azulgrana. Y nuevamente el balón ha entrado limpio.